Música 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 Tocaté en mi agua Hubo daquero, sé y angana Flipe cutico y no es pa' me Every day mu matie No chumatía Ojita ne puefre No vó ni gatita One day mu ma problemas No chumatía Ojita ne puefre No vó ni gatita Tojari what walks Hoa toju amoreti teke Dele natango to teke bubu Ho bubu 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 Dele natango to teke bubu Hoa toju amoreti teke Dele natango urimotie Mai tía, tía, tía suddenly no chumatía Hoyu filitahita Dali dana kapita Kamarada yapisa Kamarada yapisa Kamarada yapisa Vela lele Vela lele People Ate yuka tekitu de Pima Hamoka na kajuko kefuta Dele tonjigiti nayopoea Dele tonjigiti Chigiti Hayo filita hita Talita na kopita Kamarata yapisa Kamarata yapisa Shembe, shembe Sakukuwa mbumbwe onyonganga katiti Kuvona kero seyangana Jive kuti kwinae kwame Shembe, shembe Shembe, shembe Kuvona kero seyangana Jive kuti kwinae kwame Shembe Sentido Mau coxuuur ¡Vamos!